Buenas tardes amigos, hoy quiero hacer un video relacionado a las cromitas estas, pero antes de comenzar quiero decirles que he tenido hace 5 días y antes la visita del Gavilán, ya parece que está empezando a dar que hacer, ya que me ha visitado a veces. Y antes me asustó bastante a las palomas de forma tal que se me quedaron trancadas y no había forma de que quisiera salir a volar, vamos a ver si tengo la suerte en el día de hoy de que me vuelvo, quiero sacar esta, la pasión, esta palomita a mi criterio que es Gimbra, ella se despuntó como macho pero parece que es Gimbra, todavía estos pichores como tal no están, en la muda como, esperan unos 4 meses, pegaditos los 4 meses, vamos a ver si quieren volar y a ver que es lo que hace, salió a volar, vamos a darle seguimiento, a ver si el Gavilán me la deja recuperar. Un salió a ver si el Gavilán me la deja recuperar es una vez lo que pasa por las partes, que es lo que pasa por las partes. Es bueno por una parte pero malo por una parte, pero vamos a dar seguimiento, a ver si hay un Gavilán me la deja recuperar. Vamos a darle seguimiento. decirle quiero también que he estado en estos días he estado con mucha agua bajado directo lo mismo que me hizo antier he estado con mucha agua y no ha parado de llover aquí en la florida ahí se puede ver eso mismo hizo antier pero antier nada más que salió el gabinán se le tiró voy a soltar la que está al lado de ella a ver que es lo que hace porque este me hizo de marcho al principio pero me parece que es Emma en estos momentos vamos a ver que es la que hace la que está al lado de ella a ver si de aquí podemos coger una mejor tenemos mejor vista no se ven el día está otra vez metido en agua mira ahí y pasó quiere decir que ahorita debe estar lloviendo ya por la mañana estuve lloviendo yo quería hacer este con tu vídeo por la mañana pero no me fue posible ya que tenía el agua amenazando están volando están volando las hojas bueno ahí vinieron ahí entraron siguieron ah mira las hojas ahí puede ir bien el comportamiento de esta palomita echas a las hojas ah me voy aеть todavía no han empezado a mudar como tal tienen dos o tres porque permiten el buche de las dos que han mudado bueno por acá les voy a mostrarles porque no se van a quedar toda la tarde en esta bobería aquí tengo paloma de bitancur que me estoy a poner una palomita vamos a ver si se asimila la palomita que le quiero poner espero que puedan oírla déjenme mostrarles la palomita que le quiero poner aquí pueden apreciar esta preciosidad de palomita esta preciosidad de palomita la ventancur le gustó vamos a ver si palomita la quiere vamos a ver que lo que hace el palomita pueden apreciarlo pueden apreciarlo ellos los ojos están en muda no conviene en estos momentos no conviene en estos momentos le voy a hacer una saca le voy a hacer una saca saliendo de la muda le voy a hacer una saca y ponerlo a volar y ponerlo a volar a los pichones si el calvinar se los comió mala suerte bueno amigos esto es un breve video cortico video solamente me queda decirle bye adiós hasta un próximo video muchas gracias